A vos tu vara, eh, ah, oh Como hace que a mí rindo un dos A vos tu vara, eh, ah, oh Como hace que a mí rindo un dos A vos tu vara, eh, ah, oh A vos tu vara, eh, ah, oh Como hace que a mí rindo un dos A vos tu vara, eh, ah, oh Como hace que a mí rindo un dos A vos tu vara, eh, ah, oh A vos tu vara, eh, ah, oh Real, real wild Here to light it up, set the world on fire Nah, nah, that Nothing don't drip Cause I came to make a splash Real, real wild Here to light it up, set the world on fire Gonna break the rules Gonna break the rules And hearts and twos Cause that's what the bad is, too A vos tu vara, eh, ah, oh Como hace que a mí rindo un dos A vos tu vara, eh, ah, oh Como hace que a mí rindo un dos Don't drip Don't drip Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.